Cuando la jefa de gobierno es responsable de la muerte de muchos usuarios del metro y no ha pasado con la señora nada. Bueno, ayer hubo otro problema en la línea 7. ¿Tiene en el video? ¿De la línea 7? De la quema del humo. Fidel, te lo vamos a enseñar. Tú ves lo que sufre la gente. 30 intoxicados. Lo que sufre la gente para transportarse. Ahí está. A ver, córranos. ¿Qué pasó? ¡Vámonos! Santiago Tabón llegaron a querer ayudar a la estación. No los dejaron entrar. Es más, a una persona que venía de la Fiscalía Capitalina no la dejaban entrar. Bueno, qué oculta nombre. A ver, ahí te va. ¿Qué ha dicho Titina? No ha hecho nada. No, nada más. Bueno, pero además con todo y 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el metro. Ahí está. ¿Cuál es el resultado? Pues no es un problema de sabotaje. Es un problema de que la señora ha desviado recursos y no ha atendido el mantenimiento del metro. Punto. Punto. Oye, no sé si vimos o no. No, no, yo creo que no lo vimos, no lo alcanzamos a ver. El video de la señora, el de las aspas de la lavadora. Ah, bueno. Hijo, cabrón, qué cosa más dolorosa. ¿Tú ya lo viste? No. Lo pueden encontrar. El testimonio, sí, está por todos lados. El testimonio de ella, de su vecino, del que le repara la lavadora. Lava ajeno la pobre señora. La mandaron al centro, fue con su hijo a buscar las aspas de la lavadora para poder reparar el aparato y entonces poder seguir chambeando. Se le rompe la bolsa, se caen las aspas. Carajo, ataques a la vía general de comunicación. La denuncian, la prenden durante 48 horas. Sí, señor. Y vas a ver los testimonios de la gente. Y vas a ver la rabia que te va a decir. Encima de ser pobres, de pasarla mal, de que tienen que gastar lo que no esperaban gastar. Y la madre, ahora son persiguidos como si fueran criminales. Váyanse mucho al carajo. Perdón, pero ahora sí me enojé. Cuando la jefa de gobierno es responsable de la muerte de muchos usuarios del metro y no ha pasado con la señora nada. No ha enfrentado ningún proceso por ser responsable. Hay que tener ovarios femeninos de no salir a dar la cara. O sea, la han puteado tanto a Titina. Pero, ¿y debadir este carro? ¿Por qué? Porque ella es víctima. Ella es víctima de sabotaje. Sí, de sabotaje. Es que es el problema. Este cambia la historia. Si viste, cambia la narrativa. Lo que quieren es que ella no sea candidata a la presidencia de la República. Por eso le están haciendo este tipo de cosas en el metro a sus enemigos políticos. Ok. De todos modos, hubo humo y se medio quemó en Barranca del Muerto. ¿Dónde está Titina? Para dar la cara y dar una explicación. ¿Dónde está el directivo? Mira, por favor. Ahí está. Es de la silla rota para que vean que le damos el crédito correspondiente. Ve, por favor. Díganme ustedes. Vamos a guardar silencio. Díganme ustedes si ven aquí una acción criminal o concertada de estas personas. Corre videotape. Pues ya me hablaron y me dijeron que qué había pasado. Y ya les expliqué yo las cosas. Yo donde tú quieras. Yo no me estoy negando. Digo, vamos donde tú quieras. Y ya me llevaron ahí el MP de Pino Suárez. Ahí fue donde me tuvieron detenida dos días. Y ahora ahí me mandaron aquí a Santa Marta. Ya para el sábado temprano salí para mi juzgado. ¿Cómo se siente? Pues la verdad me sentí muy mal. Porque es una injusticia lo que a mí me están haciendo. Yo creo que son sabotajes que algún partido me pagó para yo hacer eso. ¿Cómo va a creer? Como digo, que vengan a mi casa. Tengo mucha gente que me conoce. Desde niña yo he estado aquí. Ellos saben que yo no estoy ni con un partido ni nada. Que un partido político le pagó para afectar los intereses políticos de la señora Sheinbaum. Es lo que está diciendo. Es que, carajo. Lo peor es que hay mucha gente que sí lo cree. Bueno, ¿viste el propio Pigmen y Barra? Diciendo, ¿a poco no? Se imaginan a la derecha haciendo este tipo de cosas para sabotear y boicotear el buen trabajo. Tanto de la jefa de gobierno como del presidente López Obrador. No, cabrón. No somos como tú. No somos iguales. Efectivamente. Y menos que involucren a esta gente pobrecita, indefensa, sin recursos, sin conocimientos jurídicos, pasándola mal, caramba. Ya dijeron que ya retiraron las acusaciones de la carpeta. Porque vino tal presión social, Carlos. Tal indignación. Es decir, de veras, estos son a los que estás persiguiendo y no a los que están matando en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz. ¿Es en serio? Tienes, tienes de casualidad, digo, si no, no importa. Hay un video fantástico del segundo día de la Guardia Nacional en que un buey de la Guardia se baja, lo están filmando, se mete hasta dentro de la vía del lado izquierdo, saca una lata con guantes. Haz de cuenta que era la bala o la bomba atómica que encontraron. Y dices, no mames, no es cierto lo que estoy viendo. Si lo tienen, Juan, es impresionante. Para eso está la Guardia. Y por cierto, en ese video de Barranca del Muerto, ni un guardia, ¿eh? Y también pobres guardias. Pues sí, claro, también pobres guardias. Oye, pero fíjate que todas estas decisiones que está tomando el gobierno de la 4T, tiene que ver mucho con su desesperación política, ¿eh? Tiene que ver con que se les están desinflando sus corcholatas. Mira, quiero mencionar, por ejemplo, el caso que hay que seguirle de la maestra Delfina Gómez, que es la candidata de Morena al Estado de México, y donde ha habido una serie de versiones que yo creo que hay que atender. Uno, se ha dicho desde hace un buen tiempo que ella no está en un buen estado de salud, y que ahora es Horacio Duarte, el exdirector de aduanas, el verdadero candidato. Es decir, incluso el que se está moviendo, el que está hablando, el que está haciendo el recorrido por el Estado de México, es Horacio Duarte. Y Delfina está únicamente haciendo las veces de un parapeto, de un rostro, pero que en algún momento se puede dar lo que ocurrió, ¿se acuerdan con aquel famoso Juanito? Con el famoso Juanito. Sí, claro. Y con Claudia Brugada. Brugada. Allí en Iztapalapa. Se está hablando de un Juanito, es decir, que se va a quedar Horacio Duarte como Juanito en lugar de Delfina, porque pues a lo mejor Delfina va a tener problemas. ¡Gracias!